Este sí lo es, y le doy para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor de Torjolos Piro Hurtado para hoy, martes 24 de septiembre de 2019. Este sí lo es, y le doy para el mundo entero desde la quebrada Guarrús, aquí en el barrio Venezuela. Y todo es que el cantarillado de Venezuela de breces de mayo de Villa Catalina va a caer a la quebrada Guarrús. Entonces, en el informe ambiental de nuestro gestor de Torjolos Piro Hurtado nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, amenaza de lluvia. Sí lo es, y le doy para el mundo entero. En el informe ambiental para hoy, 24 de septiembre de 2019, no hay ninguna novedad especial. El cable operando normalmente en este momento. Trabajos en el CEDE y CUNA Campeones, Jaime R. Feriado, en el sendero del Cañarolejo. Pero, en el colegio, en general, en Suátegui, sigue parada la obra. Las quebradas en su caso de natural porque no ha llovido como ustedes pueden observar. Estamos desde la quebrada Guarrús. Sí lo es, y le doy para el ministerio del cable operando normalmente. Sí lo es, y le doy para el sector de Torjolos Piro Hurtado. Para hoy, 24 de septiembre de 2019, sí lo es, y le doy para el viernes de septiembre. Este, las quebradas en su caso de natural, el cantalidad normal, el cuerpo normal, energía normal. En caso de que sucediera alguna situación de orden natural, deslizamientos, deslizamientos de muros, de viviendas, o que las quebradas se salgan con mucho gusto haremos un informe especial. Este sí lo es, y le doy para el mundo entero, y para el conozco de fondo, en el informe ambiental para hoy, 24 de septiembre de 2019, de parte de los colegios de septiembre de 2019.